A mí me pusieron Kiara, primero me iban a llamar Adriana, pero mi abuela es de Estados Unidos y no sabía pronunciar, no sabía pronunciar a Adriana, entonces me cambiaron a Kiara y la griega por mi parte en japonés. ¡Dios! ¡Historia! ¡Caí historia! ¡Qué toque! ¡Qué toque! Me gustaría ser una de las ganadoras de Miss Perú La Pre. Siento que hay chicas que todavía no tienen mucha autoestima y les quiero mostrar que pueden cumplir sus sueños como yo lo estoy haciendo ahora. ¡Altitud! Sí, sobrina, ve de ojito, ¿ya? ¿Qué está dicho? No hay otra. Porque soy de las personas que mayormente piensan que no siempre la belleza está en el exterior, sino en el interior, y porque en parte me gustaría crear una campaña por Instagram con ayuda de los de Miss Perú La Pre, dándole consejos o ayudando a chicas que actualmente sufren de bastante violencia. ¿Cómo se fue en la preparación de dos meses en la escuela? Tenía mucho miedo y me enteré de que Kiara también iba a estar, entonces como que dije, ya un poquito más tranquila porque voy a poder al menos convivir con Kiara y conocer a más chicas. Yo también estaba nerviosa porque desde pequeña he visto esas películas donde se ponen libros en la cabeza, y la noche anterior practiqué eso y casi me cayó, casi me muero. Los libros, es una clásica. Chicas, hagamos de cuenta, ya están en Milán, Mónaco, qué sé yo, en París. Pasarela. Gaila, por favor, lúcete, primera vez. Sobrina, no me dejes mal, por favor, no me dejes mal. Vamos, suéltate, tú puedes. Yo siempre he querido ser modelo deportiva. Entonces mis poses son como que... ¿Otra cosa? Mentalízate un trofeo acá y vas a posar con el trofeo. Te la pongo ahí. Es un examen, ¿verdad, profesora? Ella es mi sobrina, está bien. Creatividad, bien.